Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa, una vez más, tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Hoy, nuevamente, me acompaña en esta comparecencia el consejero de Salud, mi compañero Manuel Villegas, quien nos informará sobre la evolución favorable de la pandemia en nuestra región, tal y como reflejan los datos en los últimos días que sitúan a la región de Murcia como la comunidad con menor tasa de coronavirus de España. También lo hace mi compañero, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, que nos va a informar detalladamente sobre la aprobación del decreto ley de mitigación del impacto socioeconómico del COVID en el área de medio ambiente. Este nuevo decreto tiene como objetivo reducir los plazos de tramitación de proyectos, lo que va a incentivar la creación de riqueza y empleo, garantizando el cuidado y la protección del medio ambiente. Lamentablemente, y a pesar de que todos los indicadores siguen mejorando, ayer se registró una nueva víctima mortal por coronavirus en nuestra región. Desde aquí, en primer lugar, enviamos nuestro mensaje de afecto y de duelo compartido con todos sus familiares. La pandemia sigue en la calle y no podemos relajarnos porque nos jugamos muchísimo. Por eso, volvemos a apelar a la concienciación social y al estricto seguimiento de las normas de higiene y distanciamiento que sirvan para protegernos individual y colectivamente. Como cada semana, queremos felicitar a todos los profesionales del Servicio Murciano de Salud por su gran esfuerzo y dedicación y también por los excelentes resultados de su trabajo que salva vidas en nuestra región. Enhorabuena y gracias por convertirnos en un ejemplo de eficacia en toda España en la gestión de esta crisis sanitaria. También queremos expresar, una vez más, nuestro reconocimiento público a todo el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los trabajadores del sector primario y del resto de servicios esenciales y al personal de las distintas administraciones públicas que trabaja cada día para hacer frente a esta crisis. También nos gustaría trasladar un mensaje de ánimo a todos aquellos pequeños comercios y empresas que poco a poco y a pesar de todas las complicaciones están tratando de recuperar su actividad y están devolviendo el pulso a nuestras calles y barrios. Y por supuesto, tenemos también muy presentes a todas las personas que desgraciadamente han perdido su puesto de trabajo desde el inicio de esta terrible crisis y a los autónomos o empresarios que han visto truncados de una forma u otra sus proyectos empresariales. Por eso, junto a la contención de esta crisis sanitaria, todos los esfuerzos de este Gobierno se centran en recuperar cuanto antes la actividad económica y la creación de empleo, así como en proteger con más celo que nunca a los colectivos especialmente desfavorecidos porque solo podremos decir que hemos superado esta crisis si lo hacemos todos juntos. Desde el Gobierno regional tenemos claro que es necesaria una hoja de ruta para avanzar hacia la fase 1 que el presidente López Miras ha solicitado ya al Ministerio de Sanidad para poder comenzar la desescalada el día 11 de mayo. El Gobierno regional insiste en que la comunidad autónoma es conocedora de la situación de nuestras ciudades y municipios y de cómo debemos actuar en cada sector, por lo que entendemos que podemos coordinarnos con el Ministerio para dar este nuevo paso. El presidente además ha comunicado a los grupos parlamentarios representados en la Asamblea y a los alcaldes de nuestros municipios que la región de Murcia está preparada y afronta esta nueva etapa con mucha precaución, con paso firme, pero sin permitirnos errores. En la región hemos actuado desde el primer momento con antelación y planificación frente a la incertidumbre que generan muchas de las medidas anunciadas por el Gobierno central caracterizadas casi siempre por su imprecisión y muchas veces por un enorme retraso. Entre otros temas abordados en el Consejo de Gobierno, hemos tratado especialmente el anuncio del pasado sábado del presidente del Gobierno, Sánchez, sobre la creación de un fondo extra para las comunidades autónomas. Un fondo que llevamos reclamando seis semanas desde la región de Murcia para las comunidades autónomas y para que podamos paliar los efectos del coronavirus, tanto en el gasto sanitario y social, ocasionado como también por la crisis que está por venir, además del coste para la necesaria reactivación económica. Esperábamos entonces que los detalles y el criterio de reparto fuesen debatidos y concretados en una convocatoria en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, también reclamada en numerosas ocasiones por el Gobierno regional. Sin embargo, un nuevo desprecio del Gobierno de España ha hecho que nos convocara a una videoconferencia sin orden del día en el que la ministra de Hacienda comunicó los criterios de reparto de los 16.000 millones de euros anunciados de forma absolutamente injusta. Estos criterios minimizan el factor, un factor que debería ser esencial, que es el poblacional, y penalizan la buena gestión de la crisis sanitaria, ya que se centran básicamente en el número de ingresos hospitalarios, en los ingresos en la UCI y en las pruebas PCR positivas. Así, las comunidades autónomas que han sufrido un colapso sanitario recibirán muchos más fondos, mientras que las que hemos realizado también un ingente esfuerzo presupuestario para reforzar la atención primaria y evitar el colapso en nuestros hospitales, vamos a recibir mucho menos recursos de los que nos corresponderían por población. En resumen, una vez más, se castiga la eficacia en la contención de la epidemia, con lo que se desprecia a sí mismo el espectacular trabajo realizado por nuestros médicos de atención primaria para evitar ese colapso sanitario que han sufrido otras comunidades autónomas. Hay que recordar que hace tan solo una semana, en el Consejo Interterritorial de Sanidad, desde el Ministerio, y así lo puede corroborar el Consejero de Salud, trasladaron que el reparto seguiría un criterio fundamentalmente poblacional que pesaría en torno al 80%. Una vez más, incumplimientos y ajustes a la carta que benefician y castigan a quien interesa al Gobierno central. Pero es que además el Gobierno de España no considera tampoco la situación de partida de las comunidades autónomas. Nuestra región está infrafinanciada desde hace una década y, a pesar de ello, hemos reforzado el nivel de inversión en sanidad, lo que nos ha convertido en una de las comunidades autónomas que más porcentaje de su presupuesto destina a sanidad. Por tanto, nuestra reclamación y queja no se debe a un motivo político, no responde a un motivo político, sino que estamos reclamando que se modifique una decisión arbitraria e injusta y que castiga a quienes hicimos bien nuestro trabajo. Es lamentable el criterio en el reparto de los fondos y lo que es el principal partido de la oposición en nuestra región. Que difunde bulos sobre falsos recortes en sanidad, que aplauda este injusto reparto y justifique que perdamos cientos de millones de euros para poder hacer frente a esta crisis. Esto es, sin duda alguna, un auténtico atraco a los murcianos y un insulto a los sanitarios de la región, especialmente a los de atención primaria. Por otra parte, desde el Gobierno de la región de Murcia exigimos al Gobierno de España que no detenga las inversiones en infraestructuras fundamentales para el desarrollo económico y turístico regional y que se hacen más necesarias si cabe en una situación económica de crisis sin precedentes provocadas por la pandemia del coronavirus. Debe mantenerse el ritmo de ejecución de las obras de soterramiento para la llegada del AVE a la ciudad de Murcia y también de Lorca y muy especialmente de Cartagena y no puede soportar nuevos retrasos. También son inaplazables la culminación de la autovía del altiplano y la del reguerón, así como los arcos norte y noroeste y el tercer carril de la A7, que se encuentra al límite de su capacidad, lo que genera numerosos accidentes de tráfico en esa vía. Insistimos asimismo en la urgente necesidad de una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque consideramos prioritario que el Gobierno de la Nación adopte medidas rápidas y eficaces que reduzcan las desigualdades en materia de financiación autonómica y que ayuden a las comunidades autónomas que estamos haciendo un esfuerzo presupuestario sin precedentes. Antes de pasar a informarles de otros asuntos abordados hoy en el Consejo de Gobierno, cedo ya la palabra a mi compañero el consejero de Salud, Manuel Villegas. Muchas gracias, señora consejera. Buenos días. Como ha mencionado la consejera portavoz, en la tarde del martes se informó del acuerdo del Consejo Regional de solicitar al Ministerio de Sanidad el pase de nuestra región a la fase 1 de desescalada el próximo lunes, día 11. Dicho acuerdo estaba avalado por los informes epidemiológicos y sanitarios emitidos al respecto y que se adjuntaban a la solicitud que se acusó. Estos informes constataban la realidad en nuestra región y el cumplimiento de los indicadores establecidos por el Ministerio para poder solicitar el pase a la fase 1 de desescalada o fase inicial. El criterio de prudencia y de garantía de seguridad de las personas sigue presidiendo las decisiones de este Gobierno. Un criterio que junto con la corresponsabilidad y la disciplina social se erigen como los dos pilares fundamentales que han hecho que Murcia sea una de las comunidades con menor incidencia en todo el territorio nacional. Ahora se relajan algunas de esas medidas que nos han posibilitado a contener la pandemia. Ahora es por tanto fundamental extremar y cumplir las recomendaciones que garanticen nuestra seguridad. Tenemos que llevar cuidado, mantener las medidas de seguridad, higiene y lavado de manos y el distanciamiento de dos metros o el uso de mascarillas cuando no se garantice esta distancia. Cualquier persona que tenga alguno de los síntomas que se ha relacionado con la enfermedad deben aislarse y contactar con su centro de salud por los medios que hemos puesto en marcha, vía web o telefónica. Cuarentena también para aquellos que hayan sido contactos estrechos con personas que hayan sido positivas para COVID-19. Esto, desgraciadamente, no está superado. Si nos descuidamos, si nos relajamos, podemos dar lugar a la aparición de un brote y necesitar dar un paso atrás. Lo hemos hecho bien hasta ahora y lo vamos a seguir haciendo, salvando vidas para los que nos rodean, para todos. El parte de cifras que nos ofrece diariamente el servicio de epidemiología y que ayer a las 21 horas nos mostró era el siguiente. El número de afectados total desde el inicio del brote ascendía a 2.192 personas, de las que 1.501 eran casos activos constatados mediante PCR y 691 los acreditados mediante pruebas de anticuerpos. El número de casos positivos en esas horas era de 528 personas y el número de personas ingresadas era de 56, de las cuales 13 están ingresadas en cuidados intensivos. El resto, 472 en aislamiento domiciliario. Y por desgracia, como mencionaba la consejera, hay que sumar una persona más a la cifra de fallecidos que ya asciende a 137. Continúan aumentando el número de personas curadas hasta llegar a las 1.527. La situación en residencias y centros de personas mayores a día de ayer alcanzaba la cifra de 239 residentes afectados desde que comenzara el brote epidémico, de los que 149 ya están dados de alta y 66 tristemente nos han dejado. Respecto a los trabajadores de estos centros, el número de contagiados ascendía a 85, de los que 29 ya están dados de alta. Y en cuanto al número de centros, siguen siendo cuatro, las residencias de personas mayores con casos positivos y un centro de personas con discapacidad. Para el plan de desescalada, la consejería ha diseñado un sistema de monitorización y alerta ante cualquier incidencia que conocemos como alerta COVID. Los equipos de atención primaria notifican a diario el número de casos posibles de COVID-19, de forma que podemos comparar en tiempo real la incidencia de casos posibles respecto a días previos y frente a otras zonas de salud. De esta forma, nos podemos adelantar a la aparición de un brote y actuar lo antes posible. Una herramienta de ayuda para estar más seguros. Pero nada de esto sirve si no somos responsables. Saldremos todos juntos, pero para esto os necesitamos a todos. Y ya queda menos. Muchas gracias, señora consejera. Muchas gracias, compañero, por aportarnos toda la información sobre los datos esperanzadores de la evolución del COVID-19 en nuestra región. Y, bueno, voy a pasar a enumerar algunos de los asuntos que hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno. En primer lugar, y a propuesta de la Consejería de Mujer e Igualdad LGTBI, Familias y Política Social, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que destina casi 3 millones de euros a los ayuntamientos de la región para atender a las víctimas de violencia de género y mejorar los servicios que prestan. Con el inicio del estado de alarma en la región de Murcia han aumentado considerablemente el número de atenciones telefónicas que en marzo pasado ascendieron a 3.250 frente a las 901 de enero o a las 788 de febrero. Este decreto destinará 2,4 millones de euros a la red de centros y puntos de atención especializada a las víctimas de violencia de género y 360.000 euros a seis casas de acogida de mujeres víctimas de violencia de género en nuestra región. Pese a la crisis sanitaria del COVID, el Gobierno regional mantiene la red de asistencia a las víctimas de violencia de género y por tanto, no solo no merman los servicios sino que los reforzamos. Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado también destinar un millón de euros a ayudas para el fomento de la innovación y el emprendimiento a través del Instituto de Fomento de la región de Murcia. Estas ayudas están cofinanciadas en un 80% con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de los fondos FEDER, y tienen como destinatarios fundaciones, asociaciones u organismos sin ánimo de lucro cuya actividad principal sea ser incubadora de empresas innovadoras. Las solicitudes deberán incluir un programa de acción dirigido al emprendimiento y a la innovación en el tejido empresarial regional y a promover la puesta en marcha y consolidación de empresas de carácter innovador y a fomentar también la tutela de emprendedores o que tengan como objetivo fomentar el contacto entre emprendedores e inversores privados. Y ahora paso a ceder la palabra a mi compañero el consejero de Medio Ambiente Antonio Luengo para que nos explique el contenido de este decreto ley aprobado hoy en Consejo de Gobierno. Buenos días. Muchísimas gracias, consejera. Bienvenidos a todos. Bueno, tal y como saben el Gobierno regional viene explicando en las últimas semanas estamos en momentos de cambio. La sociedad nos pide actuar rápido y de forma contundente para hacer frente al impacto que la crisis sanitaria está teniendo en la situación económica de la región de Murcia. Nos piden eficacia en nuestras decisiones y eficiencia en la manera en la que debemos llevarlas a cabo. La Administración debe demostrar que está a la altura de las circunstancias y no debe suponer un impedimento a los proyectos presentes y futuros para contribuir a la recuperación del tejido social y económico de nuestra comunidad. La región de Murcia y así lo dice nuestro presidente es hoy un modelo a nivel nacional en cuanto a reducción de trámites y agilización administrativa o lo que es lo mismo. En ponérselo más fácil al millón y medio de murcianos. Y ahora damos un paso más. Por todo esto hoy el Consejo de Gobierno de la región de Murcia ha dado luz verde al decreto ley de mitigación del impacto socioeconómico de la COVID-19 en el área de medio ambiente. Un texto necesario para alcanzar la máxima eficiencia en la tramitación ambiental garantizando la protección y conservación del medio ambiente. ¿Qué objetivos tiene este decreto ley? Los principales objetivos son los de reducir los plazos, optimizar recursos simplificando trámites innecesarios, establecer unidad de criterios y reforzar la colaboración entre administraciones en la tramitación ambiental de los procedimientos. Para ello, mediante este decreto ley modificamos la ley 4.2009 de protección ambiental integrada de la región de Murcia. Hablamos de una modificación en la que veníamos trabajando desde hace varios meses, pero que se ha visto acelerada por la situación actual de crisis sanitaria y, en consecuencia, crisis económica a la que nos enfrentamos. Era necesario acometer las mejoras oportunas, adaptar la norma a la situación actual y agilizar cuantos procesos sea posible a fin de contribuir con la creación de empleo y riqueza en los municipios de la región. Este decreto ley modifica la distribución de funciones en los procesos de evaluación ambiental entre las Administraciones locales y autonómicas, unifica y simplifica trámites, facilita la identificación y el acceso a la información, incrementa la seguridad jurídica en la implementación de aspectos medioambientales en la toma de decisiones y elimina duplicidades. Todo ello quiero que quede muy claro garantizando la protección y el cuidado del medioambiente que, por descontado, no se ven afectados por esta normativa. Es nuestra obligación velar por la utilización racional de los recursos naturales a fin de proteger y mejorar la calidad de vida y, por supuesto, defender el medioambiente. ¿Cuáles son los principales aspectos que se regulan? Para comprender mejor el objeto de este decreto ley, paso a detallarles de manera esquemática las principales modificaciones y ventajas que aporta. en primer lugar los municipios pasan a ser órganos ambientales en materia de planeamiento urbanístico. Todo ello, todo el planeamiento que los ayuntamientos aprueban ahora también lo evaluarán ambientalmente. Por tanto, son competentes en la totalidad del procedimiento desde su inicio hasta su aprobación definitiva. En el caso de municipios de población inferior a 20.000 habitantes se podrá establecer convenios de colaboración para que la comunidad autónoma asuma la evaluación ambiental en caso de falta de medios técnicos. Otro de los avances que incluye este decreto ley es que en la primera fase de la evaluación ambiental se determinará la viabilidad del proyecto. Esto permitirá comunicar al interesado en un breve espacio de tiempo si su proyecto puede continuar los trámites o si es inviable medioambientalmente. De esta forma se corrige una de las principales debilidades del actual proceso de evaluación de forma ágil se valorará la viabilidad de cualquier iniciativa en un plazo máximo de tres meses. Otra novedad es que todas las instalaciones que dispongan de autorización ambiental y que quieran llevar a cabo ampliaciones no sustanciales recibirán la autorización para poder proceder a la ampliación de la misma en un plazo máximo de 30 días. En relación a la modificación de proyectos ya evaluados se estima que no requerirán de nueva evaluación ambiental si esa modificación no implica un incremento del 30% del consumo de materias primas del 30% de generación de residuos del 30% de emisiones a la atmósfera del 30% de vertidos o que no afecte al patrimonio o a la red Natura 2000. Como les acabo de anunciar incluimos una importante reducción de plazos para los trámites ambientales algo fundamental para la puesta en marcha de proyectos y con lo que avanzamos en la simplificación administrativa en los procesos de evaluación ambiental autorización sustantiva y autorización ambiental integrada se reducen los plazos e igualan trámites exigidos se unifica la documentación necesaria para los planes o programas y proyectos sometidos a evaluación o autorización ambiental se regula el proceso de consultas que debe llevar a cabo el órgano sustantivo acotando el plazo y estableciendo que las consultas ambientales y la información pública puedan realizarse de forma simultánea a las consultas sectoriales evitando duplicidades les pondré algún ejemplo actualmente cuando un interesado presenta una solicitud para iniciar la evaluación ambiental de cualquier proyecto ante el órgano sustantivo por ejemplo ante el ayuntamiento este no tenía plazo para remitir la documentación al órgano ambiental a la comunidad autónoma ahora tiene un plazo máximo de un mes para remitir esa información esa documentación al órgano ambiental para poder proceder al inicio de la evaluación ambiental por lo tanto esto ya acota y de alguna forma agiliza considerablemente los inicios de todos los proyectos de evaluación ambiental con el fin de dar transparencia a la tramitación de los expedientes medioambientales creamos una plataforma online que va a permitir a los particulares y a todas las administraciones públicas que intervienen en el proceso de evaluación ambiental compartir documentación con la debida seguridad jurídica ello les permitirá conocer en tiempo real y de una forma directa en qué punto se encuentra el expediente asimismo se publicará toda la documentación que necesite ser informada optimizando los actuales mecanismos en definitiva el gobierno regional aprueba hoy el decreto ley de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente con el objetivo de reducir los plazos y reforzar la colaboración entre administraciones en la tramitación de los procedimientos de evaluación y autorización ambiental todo ello para agilizar los procesos que culminan con la creación de puestos de trabajo de riqueza y de crecimiento para la región de Murcia sin variar la protección del medio ambiente el gobierno de la región de Murcia responde con eficiencia y con eficacia muchas gracias por su atención y su disposición gracias muchas gracias consejero y bueno ya únicamente me queda decirles que desde el ejecutivo regional con motivo del próximo día de Europa que se celebra este sábado 9 de mayo queremos mostrar nuestro apoyo a una Unión Europea fuerte que se enfrenta en este momento a uno de los mayores retos de su historia desde el gobierno regional apostamos por la colaboración y solidaridad de la Unión Europea y de sus estados miembros para lograr la salida de la crisis provocada por el COVID-19 y que esta salida sea conjunta y genere confianza entre los ciudadanos es el momento de que todos los estados miembros vayan a una de dejar de lado las divisiones no existen países del norte o del sur todos somos europeos si no se hubiera producido esta crisis hubiéramos dedicado este 9 de mayo a debatir el futuro de la Unión y en cambio ahora se impone hablar de nuestro presente ya que todos los europeos ahora más que nunca necesitamos respuestas inmediatas a los problemas y bueno ya sin más los tres consejeros quedamos a su disposición para todas las preguntas que nos quieran hacer vía whatsapp o aquí presencialmente que tenemos a las 7 televisión y a Onda Regional Buenos días damos comienzo ahora las preguntas de los medios de comunicación conectados por videoconferencia tiene la palabra Virginia Vadillo del diario El País Hola buenos días consejera y consejeros buenos días a la consejera portavoz le quería preguntar de cara a la primera fase de la desescalada si el gobierno regional ha trasladado al ministerio alguna hoja de ruta o alguna petición concreta para llevar a cabo esas fases pues ya que se ha dado una cierta capacidad a las comunidades autónomas bueno pues me gustaría conocer el plan de desescalada que tenemos aquí bueno pues el plan sí únicamente decirle que el plan de desescalada pues se va a regir por criterios estrictamente sanitarios y el consejero el consejero de salud es el que ha establecido esos protocolos y conoce mucho mejor que yo ese plan de desescalada sí es que va bueno si me voy a preguntar a otro tema bueno nosotros lo que particularmente si dijimos que por el tema de las temperaturas sí que había que que había que modificar en la fase 1 el horario el horario de salida de los niños nosotros planteamos unas horas aunque es verdad que digamos que se podían interaccionar con las personas mayores o con los corredores o con la gente que hiciera deporte pero en cualquier caso el ministerio dijo que iba a estudiarlo que tenía también otras propuestas de alguna otra comunidad creo que Andalucía también lo había propuesto y cuando tuviera una decisión no la comunicaría el tema de las playas sí dijimos es verdad que nosotros no hemos solicitado todavía la apertura de ninguna playa pero sí dijimos que desde nuestros municipios costeros necesitan saber con tiempo cuál va a ser la política de apertura de las playas que ahora mismo no está diseñada porque esto no se puede abrir de un día para otro ni de una semana para otra hay que hay planes hay que limpiar las playas hay planes de protección hay que contratar a personal que hace falta no solamente en la limpieza sino en proteger a la gente que ahora mismo incluso pueda hacer uso a partir de la semana que viene haciendo algún deporte en las playas si está permitido pero necesitan de alguna manera de algún tipo de protección civil que nos preocupa entonces como todo eso no estaba detallado dijimos que es un tema que tenía que abordar el ministerio y dar instrucciones concisas al respecto y nada más el resto era todo lo que diga el ministerio vale y también el consejero de salud me quería preguntar sobre este sistema de control que ha apuntado en su intervención imagino que su eficacia depende un poco de que los ciudadanos comuniquen a la consejería si tienen esos síntomas o no no sé si podría también haber algún tipo de error o de fallo pues al saberse que las personas contagiadas tardan varios días en tener los síntomas bueno un poco cómo van a articular ese mecanismo de control bueno en principio evidentemente todo esto se basa en la corresponsabilidad de la ciudadanía hasta ahora yo creo que la gran parte por no decir la totalidad de las personas que viven en el régimen de Murcia se han portado de manera bueno que han dado un ejemplo pero impresionante entonces si nosotros estamos diciendo que ahora mismo lo fundamental para poder parar un brote para que se inicie una cadena de contagios lo fundamental es detectar la persona que en principio empieza con síntomas entonces cualquier persona ahora mismo que tenga uno de los síntomas relacionados con el COVID tiene que ponerse en contacto con su médico a través de la web o del teléfono que le indicaremos lo que tiene que hacer e aislarse aislarse en ese momento tanto esa persona como los contactos estrechos nosotros en el momento que se pone eso en marcha si tenemos capacidad ya para hacer determinaciones de PCR 24 horas como mucho 48 horas en algunos casos pero 24 horas en nuestro interés y en 24 horas saber si el caso realmente tiene que seguir aislado o podemos decir que no que es una falsa alarma y poder atender digamos los contactos y parar en definitiva la aparición de un brote lo importante ahora mismo en el tema de la alerta COVID lo que hemos puesto en marcha es que todos los centros de salud cada médico que pone que hay un paciente que acude con un síntoma respiratorio o cualquier cosa pues va poniendo que han aparecido tantos casos y en cuanto sale del promedio de los centros de salud de las salas sanitarias que hay un porcentaje mayor en esa área de casos probables antes de que incluso las personas bueno se hagan las determinaciones y tengamos la certeza ya podemos saber que en un municipio que no le puede haber algún problema y ponernos a trabajar ahí con lo cual estamos por delante incluso de los datos de laboratorio lógicamente lo que me preguntaban en el tema de los pacientes por ejemplo que están asintomáticos todavía y pueden estar contagiando es un grupo bueno que no es no lo podemos controlar estamos esperando el estudio de seroprevalencia a ver de qué porcentaje estamos hablando ¿no? Al consejero de medio ambiente Antonio Lugo también me gustaría preguntarle en relación con el decreto no sé si he entendido bien los ayuntamientos van a tener ahora también la capacidad de hacer las evaluaciones ambientales que está ahora hacia la comunidad autónoma ¿no? O sea un ayuntamiento será el encargado de hacer por ejemplo un desarrollo de un plan y a la vez de evaluarlo ambientalmente no sé si es así De los proyectos urbanísticos o sea lo que es el planamiento general sigue siendo la comunidad autónoma la que lleve a cabo la evaluación ambiental de ese plan general pero lo que es el planamiento urbanístico de desarrollo es decir el planamiento urbanístico pormenorizado planes especiales planes parciales y proyectos de urbanización será el ayuntamiento el que llevará a cabo la evaluación ambiental del proceso Vale, muchas gracias Muchas gracias Virginia Vale, pues pasamos ahora al resto de preguntas que nos han hecho llegar otros medios de comunicación La primera pregunta es para el consejero de Salud de Radio Nacional de España ¿Los casos asintomáticos detectados dónde se dan? ¿Son profesionales de centros sanitarios sociosanitarios casos estrechos de casos posibles? Los casos asintomáticos ahora mismo son contactos estrechos de personas que son positivas y hemos detectado casos estrechos cuando los hemos buscado en residencias por ejemplo residentes en principio que no han tenido síntomas y que de pronto han tenido ahora anticuerpos no estamos haciendo un estudio de la población general para ver eso para eso se ha hecho el estudio este de seroprovencia a nivel nacional pero son casos donde nos hemos estudiado una determinada población residencia fundamentalmente y los casos estrechos de aquellos casos que han sido positivos también los estamos estudiando porque algunos de ellos efectivamente han pasado de manera silente la enfermedad Otra pregunta de Radio Nacional de España la evolución de Murcia ¿se podría ver afectadas si comunidades con mayor incidencia como Madrid aplican el mismo calendario de desescalada que la región? Bueno en principio si lo hacen bien no no porque no está permitida el traslado entre provincias que son las unidades que hemos utilizado aquí en España fundamentalmente no está permitido hasta que finalice toda la fase de desescalada o sea cuando finalice la fase 3 entonces ya se podrá trasladar una persona de provincia a provincia ahora mismo solamente por razones laborales o justificadas se puede trasladar a una persona de provincia a provincia el problema es que hagamos las cosas mal y que alguna persona en principio de una región o una comunidad en la que hay todavía transmisión comunitaria que las tenemos a nuestro alrededor pues no haga caso de las recomendaciones y de las indicaciones y de lo que dice ahora mismo la ley y se dirija a las regiones en el miedo que tenemos si se hacen las cosas bien aunque ellos vayan en la misma fase o por una fase más retrasada no pasa absolutamente nada porque digamos que hasta que no finalice todo el periodo de desescalada no pueden pasar aquí y aunque nosotros termináramos toda la fase de desescalada y si siguiera alguna en la fase 3 tampoco podría venir acá entonces no habría ningún problema si hacemos las cosas bien Preguntan además ¿qué medidas concretas ha solicitado Murcia en su propuesta de fase 0 a fase 1? Bueno como he dicho el estudio de la salida de los niños fue uno de los temas que hay y otro tema bueno prácticamente ese porque el resto llegamos a llegar a acuerdos con el ministerio me acuerdo que estuvimos hablando del tema de los mercadillos algunas dudas que teníamos razonables pero bueno al principio nos logramos integrar bien con la propuesta del ministerio Pregunta para la portavoz del gobierno de Onda Cero ellos quieren saber si hoy como sucedió la semana pasada ha olvidado contarnos algún acuerdo importante del consejo de gobierno Bueno nosotros todas las semanas yo como portavoz hago un resumen de todos los temas de los principales temas que debemos anunciar en el consejo de gobierno y todo el orden del día y todos absolutamente todos los temas que se aprueban en el consejo de gobierno se publican en el portal de la transparencia Pregunta para el consejero de Salud de Cadena Azul Lorca ¿Por qué no se están haciendo test rápidos de inmunidad a toda la población de posibles casos? ¿Hay un plan para asegurar que la población de la región de Murcia tenga garantizadas mascarillas de protección? Bueno los test a casos posibles se están haciendo ya lo que pasa es que vamos evitamos en principio que hayan aglomeraciones y se están haciendo poco a poco ya hemos ya más de 14.400 test hechos precisamente para este grupo de casos posibles y en los últimos días de hace ya yo creo que fue desde la semana pasada todos los casos posibles que van apareciendo ya se deshace directamente el test PCR con lo cual ahora mismo vamos a ir acabando con esta bolsa que había de pacientes que no se les pudo hacer en su momento PCR y haciendo los test anticorps pero poco a poco porque no hay ninguna urgencia y respecto a las mascarillas me comentabas en principio se distribuyeron bueno la que estamos acabando todavía quedan creo que un 30% de mascarillas todavía sin distribuir a personas mayores que era el primer bloque de mascarillas que eran 500.000 las que se habían puesto en las farmacias y yo creo que en cuanto finalicemos eso para no mezclar las cosas empezaremos a dar las 800.000 mascarillas higiénicas que en principio están que están haciéndose que están acabándose ya por dos empresas de la región de Murcia eso cuando acabemos con esta primera fase pregunta del diario la verdad se conoce ya el resultado del análisis realizado las 30.000 mascarillas inmovilizadas por el servicio murciano de salud se va a realizar PCR a los profesionales que las utilizaron bueno en principio no ha habido un problema de alerta no es una alerta sanitaria como ocurrió con las otras mascarillas que en principio sí que había una alerta definitiva aquí lo único que ha habido es que bueno pues de un lote de mascarillas que había resulta que van dos tipos incluso uno de los tipos que había en principio teóricamente da más seguridad que la otra mascarilla y como resulta que habían dos tipos en un mismo lote pues ante la falta en definitiva de que no podíamos concretar que es lo que había pasado en ese lote que nos habían dado 30.000 mascarillas lo que hicimos fue para realizarlo todo las hemos mandado a analizar para ver si efectivamente ese tipo de mascarilla que en principio protege más todavía es así y como no hay ninguna alerta de seguridad en cuanto detectemos o confirmemos que no hay ningún problema pues vamos se seguirán utilizando el problema si apareciera cualquier problema entonces tomaríamos medidas pero ahí no hay ninguna alerta y los servicios de prevención no nos han dicho que tuviéramos que hacer nada al respecto Pregunta también para el consejero de salud de la cadena SER una vez que se inicie la fase 1 de la desescalada ¿estará permitido el desplazamiento entre municipios para acciones que no sean por trabajo como las visitas familiares o ir a algún restaurante? En la fase 1 dentro del municipio hasta que no lleguemos más adelante no podemos estar nada todavía fuera del municipio en la fase 1 que te permite es ir a ver a un familiar y todo ese tema ahora lo que nos preocupaba precisamente la semana que viene es que van a empezar a unirse unidades familiares en principio ahí se pueden hacer hasta grupos de 10 personas y lo que interesa fundamentalmente es que si se juntan 10 personas que sean de 2 unidades familiares como mucho o 3 unidades familiares pero que no sean 10 personas de unidades familiares distintas porque eso nos pone en riesgo a 10 unidades familiares yo creo que hay que trabajar así vamos a empezar poco a poco con tranquilidad ahora mismo el virus no está circulando prácticamente por la región y tenemos que seguir así pregunta también de la cadena SER ¿cuáles serían las recomendaciones de la comunidad autónoma para las piscinas comunitarias o el uso de las playas? eso es una pregunta que se ha hecho a mí se tiene que decidirlo el ministerio fue una de las propuestas que se hizo hace un par de interterritoriales que no estaba definido qué pasaba con las piscinas comunitarias tiene que definirlo el ministerio otra pregunta para el consejero de salud de televisión española ¿no creen que abrir las playas el 25 de mayo puede suponer un efecto llamadas si para entonces se levantaran las limitaciones de desplazamiento entre provincias? no lo sé creo que la petición del día 25 es una petición de la comunidad andaluza en principio el ministerio es el que tiene que decir cuándo se abren las playas e insisto no se puede trasladarse una persona entre provincias hasta que no finalice todo el periodo de desescalada con lo cual si hacemos las cosas bien aunque si abrieran las playas de Andalucía por la decisión que fuera en principio nosotros no podríamos ir a Andalucía y nadie de Andalucía podría venir aquí esa es la situación bueno por último intervienen nuestros compañeros de Onda Regional de Murcia ¿qué tal? buenas tardes tengo tres preguntas si les parece una para cada consejero empiezo con el consejero de salud aunque no sé si me la tendría de contestar la consejera portavoce sobre el gasto que ha conllevado esta epidemia de momento en la región de Murcia hablaba del fondo estatal para sanidad esos 10.000 millones de euros el otro día el consejero de Hacienda hablaba que solo en marzo y abril se gastaron 40 millones de euros en material sanitario la atención primaria ha sido un dique de contención pero eso también cuesta imagino no se cuenta como criterio solo se cuenta hospitalización y UCI me gustaría saber más o menos un cálculo yo sé que es difícil pero ¿cuál ha sido el gasto de momento aquí en la región de Murcia? yo creo que ahora mismo es muy prematuro porque sería aventurarme sé que hemos relatado más de 1.200 personas que la primaria está trabajando sábado domingos y que todo eso son horas de trabajo y desgaste que tenemos y que tenemos ahora mismo mucha necesidad de reforzar la primaria entonces no solamente lo que nos hemos gastado sino que vamos a tener que tener ahí un parapeto para seguir trabajando como se ha trabajado lo que comentaba la consejera y tiene todas las razones que de alguna manera premiamos un poco la ineficiencia o una situación de colapso de la manera que han hecho y perjudicamos a la gente que ha trabajado bien y eso en principio pues a nosotros no nos parece bien ahora mismo es muy difícil concretar el gasto porque no solamente lo que nos hemos gastado sino que tenemos que seguir insistiendo en las medidas que tenemos que estar haciendo hay que seguir trabajando con primaria y esto no es lo que hemos gastado sino lo que hay que seguir haciendo ¿no? Al consejero de Agricultura sobre el decreto ley utilizan esa fórmula por la urgencia que dicen que tienen ante esta situación de pandemia para agilizar la economía en la región de Murcia comentaba que no quiere que nadie piense que esto es como pues bajar la guardia en la protección del medio ambiente pero me fijo en medidas que contempla este decreto ley esa nueva evaluación medioambiental que si se hace si no se supera ese 30% de emisiones no hace falta realizarla eso puede no sé llevar a que se pueden relajar un poquito esa protección No estamos siempre hablando de proyectos que ya han sido evaluados ambientalmente entonces en los proyectos que ya han sido evaluados ambientalmente con evaluación ambiental favorable se permite ampliación del proceso productivo dentro del proyecto siempre y cuando no se supere ese 30% actualmente la regulación autonómica lo establece en un 15% no hay muchas comunidades autónomas solamente hay dos comunidades autónomas que lo tengan regulado ese porcentaje el resto de comunidades autónomas lo hacen de una manera arbitraria y de una manera bueno sin un criterio objetivo por parte ya que no hay una reglamentación una normativa autonómica que de alguna forma amplíe la normativa estatal nosotros aquí lo que hacemos ahora es ampliar del 15% al 30% pero hay que recordar que son en instalaciones en proyectos que ya han sido evaluados previamente es decir esa es la clave y eso es lo que nosotros proponemos lo que proponemos es que si se hace una modificación una ampliación de esa industria una ampliación de ese proyecto de alguna forma siempre y cuando no se superen esos parámetros que estaba mencionando el 30% de las emisiones de atmósfera de residuos vertidos etcétera siempre y cuando no se superen ese 30% no requerirán una nueva evaluación de impacto ambiental La consejera portavoz entiendo que no es el lugar pero no tenemos ocasión de coincidir en este estado de alarma así que me gustaría preguntarle por la carta que publica hoy el diario La Opinión sobre bueno firmada por Isabel Franco vicepresidenta del gobierno miembro de Ciudadanos en la que se ofrece a liderar el proyecto de Ciudadanos aquí en la región de Murcia que representa Arrimadas gustaría saber su opinión porque el proceso de primarias todavía ni siquiera ha empezado aquí en la región Bueno es que me gustaría puntualizar una cuestión y es que no va a existir un proceso de primarias como tal se han nombrado ya se han nombrado los miembros del Consejo General que son seis miembros de la región de Murcia de un total de 125 y la siguiente fase es la configuración del comité autonómico y de la junta directiva del partido en la región de Murcia y estos nombramientos los va a hacer directamente Ciudadanos en Madrid entonces yo por supuesto vamos estoy apoyo totalmente a mi compañera la vicepresidenta en su carrera por liderar el partido pero bueno no va a haber un líder como tal sino que va a haber un comité autonómico que esté formado previsiblemente por un coordinador portavoz un secretario de acción institucional un secretario de organización y un secretario de programas y va a ser la estructura es una estructura bastante horizontal la que va a tener lugar en la que se va a conformar en el partido al que yo pertenezco así que y por supuesto esos nombramientos pues vendrán directamente de nuestra presidenta y de el comité ejecutivo de Madrid entonces yo por supuesto apoyo a mi compañera pero no solo a ella sino a cualquier afiliado cualquier alto cargo y afiliado de base que quiera liberar el partido en nuestra región Bueno pues todas estas han sido las preguntas propuestas para el día de hoy muchas gracias Muchísimas gracias Gracias